A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy roquero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy cumbiero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy cumbiero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy cumbiero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. Porque ella dice que el reggaetón al reggaetón no es igual, a mi negrita le gusta el reggaetón, pero si ella quiere perreo, perreo le gusta el reggaetón y yo le digo que soy cumbiero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. A mi negrita le gusta el reggaetón, pero si ella quiere perreo, perreo le gusta el reggaetón y yo le digo que soy cumbiero, yo le digo que soy cumbiero, pero si ella quiere perreo, perreo le gusta el reggaetón. Recursar, recusar, recantar, 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 Cumbia al Ntoco, un pereón ¡Vamos! ¡Vamos!